También nos acompaña el presidente actual, licenciado Luis Ney. De las personalidades que tenemos en esta ciudad de La Romana, nos acompaña también en la mesa de honor el presidente del Colegio Dominicano de los Futures, Filiad La Romana, Agustín Santana. Del Consejo de Regidores contamos con la presencia de la licenciada Isabel Puente de Asa, vicepresidencia del Consejo de Regidores. El licenciado Alejandro Ferreira también nos honra con su presencia. Doctor Aris Crispín también nos honra en la mañana de hoy con su presencia. El coronel del Cuerpo de Bomberos y también comunicador de esta ciudad de La Romana, Tony Quesada. El doctor Miguel Mejía. Miguel Jiménez. También contamos con la presencia del empresario Agustín, que está por ahí detrás. Un aplauso. El arquitecto Guillermo Mejía también nos honra con su presencia. Héctor Mejía, gracias. Como es el número de locutores que nos honran en estos momentos con su presencia. A continuación, vamos a presentar a la directiva actual del Colegio de Locutores, como dije hace un momento. Contamos con su presidente, Agustín Santana. Secretario General, nuestro queridísimo amigo, César Rodríguez Marrero. Tesorero, Alejandro Javier. Prensa y propaganda, Andrés Montilla. Secretaria de organización, Kirsi Rijo. Asuntos jurídicos, Ariela de Asa. Relacionador público, Roberto Santana. Y vicepresidenta, una servidora. A continuación, vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo del secretario general, César Marrero. Bien, como dijo Paola antes, bienvenidos todos. No voy a mencionar de nuevo las personalidades por sus nombres, porque ya bien sabemos quiénes estamos acá. Y yo quiero darle como un sentido de alegría a este acto que es solemne, pero al mismo tiempo nos sentimos muy, pero muy alegres de lo que está sucediendo hoy aquí y de lo que a partir de este día se va a convertir este pedazo de la romana en el paseo de los locutores a los locutores de la romana. Antes de esto, yo quisiera decir que en esta era, que en esta generación de gente y de locutores valiosos como Manuel de Jesús, como Máximo Contrera, Juan Julio Báez, Julio Perelló y demás, otros de valor igualables, pero que no me llegan a la memoria porque somos bastantes los de esta generación, yo quiero hacer mención de la gente que le dio inicio a lo que hoy día somos como oficio y como profesión en esta ciudad de la romana. Gente que nos hace sentir orgullosos, muchos de ellos han fallecido y otros están vigentes, actuales o retirados. Pero yo quiero que con el nombre o solamente con mencionarlos, les demos un aplauso en su memoria por lo que ellos hicieron por esta noble y encantadora profesión que es la locución y el periodismo del país y en específico en este Día de la Romana. Wilson Sterling Joaquín Jiménez Caballero Norberto Enrique Maríñez Rodríguez Arturo Román Valdés José Antonio Román García Chepe Andrés Padua Naranjo Sócrates Antonio Martínez Choco Jacinto Martínez Diógenes Román Rodríguez Georgis Rodríguez Pedro Julio Acevedo Presenta aquí el Pepe Pepe Papito Maríñez Tony Edwards Frank Michelli Todas estas personas son el simiente verdadero de lo que es la locución de la romana hoy día mientras el colegio dominicano de locutores filiar la romana les da la bienvenida a todos y continuamos con el programa motivas las palabras de nuestro secretario general el doctor César Rodríguez Marrero luego de estas palabras le pedimos a la licenciada Isabel Puente de Asa vicepresidenta del consejo de regidores la cual tiene unas palabras para cada uno de nosotros muy buenos días al presidente administrador del colegio de los corazones con la comisión que le acompaña en el Santo Domingo a igual a Agustín y a la directiva de este gremio es un honor para nosotros en nombre del Ayuntamiento Municipal de la Romana y el Consejo de Regidores poder compartir con ustedes en la mañana de hoy en un lugar que a partir de estos momentos se va a convertir en lo que es el paseo de los locutores hombres y mujeres del micrófono hombres y mujeres que tenemos cada día más que reconocerle el trabajo que hacen en beneficio de nuestro país y nuestra comunidad que esto sirva como el inicio para que cada gremio sienta que sus hombres y mujeres han de ser reconocidos por la labor que día a día hacen en beneficio de su comunidad que ustedes sepan reconocer este esfuerzo nuestro y que verdaderamente sirva como el punto de partida que ustedes lo acojan con amor, con cariño y que cuando se encuentren aquí decidan compartir lo hagan en familiaridad, en amor y armonía inviten a los demás jóvenes que sí se puede y que ustedes están aquí y que hoy ocupan y son parte de ello es por el beneficio de nuestra sociedad Adelantes locutoras y locutores que Dios me lo bendiga a todos y ese oficio que ustedes han decidido ser parte de su vida Muy buenos días Le invitamos al licenciado Ferreira que también pase por acá Ellos tienen algo especial y voy a dejar Ah, perdón, sí, Odalis que también pase por acá Odalis Vázquez de esta ciudad de La Romana Pase por acá Ellos en estos momentos van a entregar un reconocimiento Y buenos días Considerando que es potestad de los ayuntamientos otorgar reconocimientos a las personas que con su buen desempeño en los puestos que ocupan contribuyen al desarrollo de la sociedad Considerando que esta persona como director del Consejo Nacional de los Derechos Ok, Derechos Humanos Conado y Presidente del Colegio Dominicano de Locutores ha realizado una labor intachable logrando grandes aportes a la comunidad social Considerando que para el municipio de La Romana sus autoridades municipales y en especial los locutores es un gran honor la visita del señor Nelson Gutiérrez Honorable Presidente del Consejo Dominicano de Locutores vista la Ley de Organización Municipal 176.107 vista también la ley el artículo 140 de la Ley 176.107 el Consejo de Regidores en su artículo único declara como al efecto declaramos al Presidente del Colegio Dominicano de Locutores Nelson Gutiérrez visitante distinguido en la ciudad de La Romana dado a los 14 días del mes de agosto del año 2016 y para mí una perdón de mano pose con ellos para la foto ahí los vemos posar para la foto de la historia la sonrisa la sonrisa la sonrisa buenos días a todos damas y caballeros fíjense en la carrera de nosotros carrera gremial a nivel nacional siempre decidimos trabajar por las y los más necesitados a nivel nacional le podemos hablar de que fui presidente de la defensa civil de mi pueblo teniendo 19 años de edad luego entonces pasé por la red de jóvenes de los medios de comunicación consejo nacional de jóvenes comunicadores y de ahí para acá todo ha sido historia maldito sea el hombre o mujer que trabaje a favor de la ciudadanía pensando en un reconocimiento o que alguien tenga que darle algo a cambio maldito sea el hombre o la mujer que piense así sin embargo debo decirle a ustedes todos aquí presentes en el día de hoy que desde chiquito pensé que era hermoso ser distinguido por una ciudad de un país tan bello como República Dominicana debo decirle que cuando chiquito pensé que podía ser en mi cibao que tanto amo debo manifestarle que hoy recibo esto de los ciudadanos y ciudadanas de la romana un pueblo que los que me conocen saben que lo amo tanto como el cibao que me dio nacer gracias del alma por este reconocimiento gracias del alma y decirle a ustedes los aquí presentes y los que a través de la radio y la televisión me van a ver y escuchar que este es un reconocimiento no solamente a Nelson Gutiérrez este es un reconocimiento a cada hombre y mujer que a nivel nacional aceptaron un día los proyectos que simple y llanamente eran simples proyectos que nosotros en determinado momento le presentamos gracias a ellos porque si dijeron que si y todos y cada uno se han hecho realidad hacer un llamado que estaba pensando así lo ahorita pero lo voy a decir ahora hace mucho tiempo fui a juramentar una directiva en un pueblo del consejo nacional de los derechos humanos y lamentablemente tengo que reproducir lo dicho allí no me gusta en ningún pueblo ir a una actividad y que no vea la hermandad de la comunicación en sentido general no podemos continuar andando solo la institución que entienda que pueda andar solo que ande solo tenemos que ser un poco más unidos tenemos que llamar a la unión tenemos que poner la otra mejilla porque Dios eso es lo que quiere cuando a mí se me habló del colegio dominicano de locutores en la romana pensé gracias a Dios y en el sol y mirando para arriba le doy gracias a Dios porque pensé en Agustín me habían dicho me habían dicho que Agustín no lo dejaban entrar en otras instituciones mal hecho sin embargo uno de los mejores presidentes que tenemos a nivel nacional es Agustín y su equipo de locutores y locutores cada vez reidoras y reidores cada vez que a mí se me entrega un reconocimiento le digo y le prometo y no levanto la mano derecha porque tengo el micrófono le prometo que este reconocimiento es como la espinita en el zapato que le dice a uno que debe caminar derecho aunque la tenga abajo le prometo a ustedes damas y caballeros que esto nos compromete aún más a continuar siendo un humano humilde serio capaz y que las oficinas de nosotros jamás serán cerradas todo el que me conoce sabe que nosotros tenemos en la oficina dos puertas y ninguna de las dos se cierra muchísimas gracias gracias del alma gracias por recibirnos nosotros en el día de hoy y con nosotros toda la vida cuente emotivas las palabras emotivas las palabras de nuestro presidente advitan Nelson Gutiérrez con un mensaje que nos llama a la unidad a trabajar por el gremio todos somos locutores y debemos trabajar por el progreso y la unidad de cada uno de nosotros ahora en estos momentos llamamos por acá a nuestro presidente actual nacional Luis Ney quien también tiene unas palabras en estos momentos para cada uno de nosotros muy buenos días yo siempre repito esta frase que después que habla el jefe uno tiene que uno tiene que pensar lo que va a decir porque como el jefe habla así que eso es lo que hay que hacer decía Gutiérrez algo importante es con relación a la unidad no solamente a los medios de comunicación si las sociedades todos los gremios y todo el conglomerado social que tenemos andáramos unidos tuviéramos un mejor país tuviéramos una mejor América y tuviéramos un mejor mundo me decía mi profesor en la primaria un profesor inolvidable Luis con la mano en la cabeza no solamente no es nada más como lo hagas no es nada más que lo hagas si no hay algo muy importante es como tú lo vas a hacer digo esto porque en muchas ocasiones nos ha tocado a nosotros al momento de pesar del ejemplo de nuestra institución del colegio dominicano de locutores mencionar a la romana se lo he dicho al presidente del CDL aquí en la romana distinguido comunicador Agustín Santana de manera personal y también se lo he dicho en público y no he sido solo yo también Nelson lo ha reproducido en múltiples ocasiones para nosotros es un honor un gusto y una gran satisfacción tener tener a una filial como la romana porque al momento de hablar de filiales que nos representan que son del colegio dominicano de locutores a nivel nacional hay que poner en primera fila a la filial de la romana porque sin temor a equivocarme es la filial que más trabaja es la filial que siempre está activa al momento de 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 buscar las iniciativas para no solamente para los comunicadores sino también para la sociedad de sentido general quien les habla también empezó a hacer trabajos comunitarios desde mi joven a los 14 años una comunidad pobre un barrio pobre de la ciudad capital y sabe lo difícil que es trabajar trabajar en las comunidades y que es lo que pasa aquí con nosotros que no somos comunicadores per se somos comunicadores que servimos de plataforma y de zapata para desde nuestras posiciones como comunicadores trabajar por las comunidades no somos simples comunicadores somos dirigentes comunitarios y sociales que nos mantenemos activos todo el tiempo constante y sonante en beneficio de nuestra comunidad es un honor para mí también como dice que honrar honra que haya sido reconocido aquí hoy nuestro compañero Nelson Gutiérrez fue la persona ideóloga del colegio dominicano locutores es la persona que se ha matido de pie con el cuchillo en la boca como dice para que esta institución y otras instituciones se mantenga también de pie conocí a Nelson Gutiérrez hace 15 años trabajando con los jóvenes de comunicación ahí le dije presidente ahí estoy con usted una vez lo conocí jamás me he pegado de él porque es una persona de la que se aprende de la que usted lo único que puede hacer es aprender a ser sincero a ser correcto y hacer el bien a los demás y por eso viene bien este llamado de que cuando andamos unidos podemos lograr mejores resultados para nuestra gente y para nuestras comunidades que viva el colegio dominicano locutores que viva la lealtad que viva la democracia dominicana como decía Nelson Gutiérrez también en la en la en la en la juramentación pasada nacional y que viva los hombres y mujeres como Agustín Santana y como la directiva de hombres y mujeres que representan el colegio dominicano locutores en las romanas porque si seguimos viviendo así de verdad que vamos a cambiar nuestra sociedad Dios les bendiga muchas gracias emotivas emotivas estas palabras de nuestro presidente actual licenciado Luis Ney Romero en estos momentos vamos a tener unas palabras a cargo de nuestro presidente actual José y Nidio Santana quien recibimos con un fuerte aplauso que es que es que bárbaro que bárbaro se pusieron a buscar ¿verdad? que es señoras buenos días que bueno que están con nosotros muchísimas gracias ¿eh? ¿es? se quedó Nidio eh Nidio no vino ¿verdad? es verdad eh muchísimas gracias a toda la directiva de San Pedro de Macorís de Santo Domingo gracias a todos gracias a todas y muchísimas gracias por supuesto a Dios por darle la capacidad de entendimiento al consejo de regidores de esta ciudad de la Romana ¿por qué digo la capacidad de entendimiento? porque en ningún momento se dejaron a milanar como decimos aplatanadamente sobre algo que se quería formalizar en contra del colegio dominicano de locutores y de la Romana y por supuesto si en contra en contra de los locutores y las locutoras esta ciudad de la Romana este colegio de locutores y locutores de la ciudad de la Romana solamente estamos tratando lamentablemente lo he dicho en varias ocasiones de que nos unamos aunque ya sea una tienda de un lado y otra de otra pero al final por más que querramos decir estamos buscando el mismo norte que es trabajar por las y los locutores de la Romana no hay ninguna maldad y voy desde esta tribuna a lanzarle no un ramo de olivo a los demás comunicadores que no quieren definitivamente entender que tenemos que trabajar unidos desde esta tribuna le lanzo un reto que todos los locutores y locutores de aquí vamos a tener que unirnos definitivamente para lograr algo que andamos buscando no el CDL no el Círculo no otra organización que viene por ahí decía el presidente nacional creo que son demasiadas tienen que ser los locutores tenemos que lograr la casa del locutor en la todos juntos se va a llamar la casa del locutor en esta misma enplanada hay proyectos de hacer el gran monumento al locutor un día como hoy domingo a las 8 de la mañana nos apersonamos un amigo nuestro Javes Peña el artista José Ignacio Morales hizo un dibujo donde se va a erigir aquí el gran monumento al locutor tiene que ser entre todos no puede ser un lado ni otro el monumento al locutor no al CDL aquí pretendemos ya hay una maqueta que vamos a poner aquí primero estrellas vamos a poner estrellas como mencionaba el secretario general a reconocer locutores antaños para convertirlos en inmortales eso es lo que queremos única y exclusivamente queremos que nuestros locutores y locutoras sean reconocidos de una vez y por todas así que muchísimas gracias yo quiero llamar aquí a la directiva por favor vamos a personarnos hay tres regidores nosotros tenemos acá vamos a buscar los demás se los vamos a entregar al presidente vamos a llamar a Isabel Puente de Aza para entregarle este reconocimiento y este reconocimiento lo va a leer la señorita Kilsi uno solo y como hay tres regidores ya nada más decimos el nombre así es bueno vamos a darle lectura a este reconocimiento y dice así el colegio dominicano de locutores incorporada agradecimiento a la señora Isabel Puente de Aza por haber colaborado y apoyado la resolución que nombra un tramo del boulevard de la romana como paseo de los locutores en homenaje a la clase locutoril sesión ordinaria número 18 guión 2015 consejo municipal 2010 2016 en fecha 10 de junio del año 2015 ayuntamiento municipal de Villahermosa dado perdón de la romana la costumbre la costumbre señores disculpen en la romana ayuntamiento municipal de la romana dado en el municipio de la romana república dominicana a los que 12 días del mes de agosto del año 2016 atentamente Agustín Santana presidente y César Rodríguez Marrero secretario general reciba señora regidora con mucho gusto aplausos a nuestra regidora fue la que formó parte de la comisión para venir a hacer el levantamiento por primera vez y ahora llamamos a un cómplice mío ya van dos actividades Isabel por favor a un cómplice mío porque ya van dos actividades culturales una actividad cultural que realizamos con gran ahínco al señor Alejandro Ferreira que también nos dio un gran apoyo cuando nos homenaje a Candido Vino y hoy le hacemos este reconocimiento tenemos también a Odalis Vázquez aquí está con nosotros fuerte el aplauso a la regidora y con ellos verdad nosotros le hacemos llegar a los demás el presidente estuvo aquí el presidente Freddy Mejía lo que sucedió que él está un poco mal y tuvo que retirarse vamos a dejar entonces en nombre de los regidores que le entregamos al señor Alejandro Ferreira las palabras en nombre de ustedes yo se las cedo a Odalis que ya nosotros tenemos una participación así que vamos a ser equitativos y democráticos de verdad yo le hago yo le hice muy buenos días sin duda viendo nosotros con mucho agrado las mujeres que si los hombres están acogiendo lo que es la equidad de género buenos días a todos y a todas especialmente en Agustín fue de mi fue de mucho agrado para nosotros el consejo de regidores poder como dice resolutar a favor de ustedes porque en todos los países del mundo siempre se le entregan las áreas verdes a instituciones muchísimos otros sitios para la que para que las instituciones le den ese cariño que nosotros a veces como ayuntamiento no podemos abarcar porque yo digo un ayuntamiento funciona cuando todos estamos unidos muchas gracias por estar aquí todos y decirles que para mí siempre debe prevalecer el amor a Dios la unidad la lealtad y la sinceridad para que seamos verdaderamente libres y merecedores de un mejor porvenir bravo gracias bueno muchas gracias a todos pueden pasar a sus asientos de verdad que las palabras de Odalis Vázquez regidora son muy emotivas las cuales connotan mucho y hacen un llamado fuertemente a cada uno de los locutores de esta ciudad de la romana como dije hace un momento vamos a trabajar por la unidad a trabajar porque cada día obtengamos más cosas para nosotros como gremio esto que en breves instantes será inaugurado esto es de todo y como es de todo vamos a cuidarlos todos y a velar entre todos entre todos porque se llama paseo de los locutores vamos a velar porque siempre se mantenga de la mejor manera posible ahora les voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies y llamamos por acá a los regidores que cuentan con su presencia en el día de hoy que contamos perdón con su presencia en el día de hoy las personalidades los presidentes las comitivas porque vamos a hacer el corte de cinta de este lado no ven aquí mi voz de este lado vamos a aquel lado no porque vamos a caminar para allá ah ok si perdón si es cierto es cierto si es cierto todos no solo ellos todos vamos de este lado venga Nelson Nelson Kirsi ponte tú ahí ven Jabao Guillermo por favor pasen por acá Manuel por favor pase por acá bueno pues entonces momentos entonces ahora llegamos a la hora cero momento emotivo emocionante en el cual vamos a proceder al corte de cinta en estos momentos ahí vamos a Agustín ya cortando hueva que se siente el aplauso señores ahora Agustín ya se encuentra dándole cuenta a cada una de las personas que están acá ya podemos decir que los locutores tenemos un lugar en esta ciudad de la romana que lleva el nombre locutores paseo de los locutores en la ciudad de la romana como hay en Santo Domingo así es como dice nuestro queridísimo amigo Franklin Cordero igual que en Santo Domingo ya nosotros tenemos nuestro lugar donde se llama paseo de los locutores donde podemos venir a esparcirnos a cuidar de ellos y a pasear a esparcirnos y a embellecerlos así como dice Kirsi en estos momentos les invitamos a todos a que demos un pequeño recorrido por lo que es en estos momentos el paseo de los locutores y a la vez conocernos por acá estamos transmitiendo en vivo aquí en el área del boulevard ya se dio apertura de manera oficial en el día de hoy del paseo de los locutores aquí en el boulevard precisamente frente al centro médico oriental en esta área del boulevard de la romana el paseo de los locutores fue aprobado por el consejo de regidores en la actual administración municipal de los locutores en la urbana de los locutores se da a la ciudad de San Juan y no se que no se, no se que eso fue, que fue lo verdad y esta situación es en 4 a la ciudad de San Juan y esta situación es en 4 esa área tenemos ya una dirigencia con costa dulce le da la mala entonces que bueno que esta la idea de que usted le apoya a ver como se busca alguien el paseo de los locutores abarca un amplio tramo aquí en el boulevard de la romana desde el área que ustedes ven donde se encuentra el denominado toro hasta frente al centro médico oriental no no El pueblo van a ver muertos. Ya no le trobó el pueblo. Le robaron los delincuentes. Se lo robaron. Se lo robaron. La nana es que lo hizo. No vale. Ahí es que le faltaba. Se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Me falta el medio de reproducción. Bueno. Aquí es donde está el denominado toro. Como se le llama popularmente. Aquí está ahora. Ignacio Morales. En el área del boulevard. Aquí comienza el paseo. De los productores. Y repetimos. Termina. Frente al centro médico oriental. Aquí ve. Aquí está. La fe en la ruedilla. ¿Está peinando? ¿Está peinando? Aquí está. ¿Está peinando? Ya. Gracias.